Yo soy el tueta que sueña, yo soy el tueta que sueña Y vengo a imponer mi ley, porque este año soy rey Para mi tierra su creña, porque este año soy el rey Para mi tierra su creña Yo te voy a corregir, yo te voy a corregir Se lo digo con detalle, porque te vine a impedir Que te coronen el valle, porque te vine a impedir Que te coronen el valle De una manera sincera, yo no te digo que no Pero el rey extraño soy yo, hombre aunque tú no lo quieras El rey extraño soy yo, aunque tú no me lo quieras Él contiene cualidades, él contiene cualidades Él contiene simpatía El rey es Ángel González, por si tú no lo sabías El rey es Ángel González, por si tú no lo sabías Con mi lujo de detalle, te respondo en el momento Pero no tienes talento, para coronarte en el valle Pero no tienes talento, para coronarte en el valle Esto que dará en la obra, te digo con breve sí Esto que dará en la obra, te digo con breve sí Talento tengo de sobra, para regalarte a ti Talento es lo que me sobra, para regalarte a ti Te voy a explicar una cosa, te lo digo con orgullo De que ese talento tuyo, lo piso en la pedregosa De que ese talento tuyo, lo piso en la pedregosa Espero que no se asombre, espero que no se asombre Porque me encuentro inspirado Porque el talento de un hombre, nunca queda pisoteado Porque el talento de un hombre, nunca queda pisoteado